¡Muchas gracias! De allá del norte estacionó el trineo en la puerta acá de Grupo El Zona y acá lo tenemos. Sí, tuvimos que sacar los venados, que me querían comer las plantas. Los renos, los renos, los hemos bajado, los hemos atados. Sí, bajaron porque me querían masticar ahí. Claro, ahí lo dejamos a Juan Zavala cuidando los renos abajo de Papá Noel. Bienvenido, Papá Noel, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado, gracias por estar aquí en el grupo. Es un honor poder trabajar haciendo este tipo de cosas. Bien, mire, ¿cómo le agradecemos nosotros, Papá Noel? Porque ha hecho un pequeño alto en la huella, como se dice, porque ya está viajando para otro lado del mundo. Andará por Corea del Norte, creo. Creo que tengo entendido, ahí José anda siguiendo todos los pasos, se escapó muy rapidito para acá. Sí, es que esos renos funcionan muy rápido, parece. Es que ahora con la tecnología, hace rato estuve charlando con una militar, con un alto jefe militar de Afganistán. Afganistán, así que estuvimos chateando un poquito. Ahí estaban marcando la posición que tenía antes de venirse a Calzonda. Estaba allí en... Cerca de Mongolia. Mire, cerca de Mongolia, no sé, si puede pronunciar la ciudad, le regalo una sidra después, Pepe, más tarde. Está medio complicado. Ah, no. No, está tan complicado. Tiene alfabeto raro. Claro, sí, no, no, ahí cerca de Mongolia le pongamos. Y se ve estacionado, o sea, se ha tomado unos minutitos para venirse para acá. Bien, ¿cómo viene esta Navidad, Papá Noel? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Cada vez más chicos. Muchos más chicos, amorosos todos, y más que nada los padres, más los padres jóvenes, ¿no? Ah, sí. Que ellos por allí están más emocionados que los chicos. Y entonces cuando tenemos que tomarnos alguna fotografía, ellos van y se ponen juntos a su hijo también. Claro. Y es muy bonito ver eso en las familias, de que ellos tienen un espíritu maravilloso navideño. ¿Y cómo ha sido esta semana previa? ¿Por dónde han dado? Cuéntenos. No, mucho trabajo. He estado visitando algunos lugares que ya teníamos visitas previstas y he estado en una de las instituciones de San Juan que me invitaron para poder estar allí. Allí hemos visitado, perdón, ellos me han visitado, miles de chicos que nos hemos sacado fotos. Y bueno, como tenemos las redes sociales, Papá Noel tiene la suya también. Ah, mire qué moderno. Así que ahí están las fotos de miles de chicos que han pasado durante esta semana. ¿Cómo es el Facebook? Es Papá Noel Jorquera. Jorquera. Bueno, para que lo busquen, ¿no? Sí, sí. Tenemos una cantidad impresionante de amigos allí. Claro, porque dicen que hay un tal Carlos Jorquera, hay un señor, no sé si lo ubica usted, del Ministerio de Educación, que parece que le quiere hacer la competencia, me dicen. Sí, sí. No, no, la llevamos junto con él. Ah, es como el doble. Digo, Luis Miguel tiene su doble, usted también. Exactamente. Qué bueno. Sí, trabajo en el Ministerio de Educación. Mis compañeros de trabajo saben de mi tarea y ellos son uno de los colaboradores con la actividad que realizamos en estas fechas. Ajá, también, mire, todos le hacen un aporte. Así es. Yo debo agradecer a una gran cantidad de personas que a ellos ni les interesa que mencione su nombre, sino que ellos cada año están con su aporte, que ellos son los que colaboran para que podamos comprar los juguetes que llevamos al hospital. Gracias a Dios, desde hace varios años llevamos todo nuevo, nuevo. Y alguna persona que me regala algún regalo usado viene en óptimas condiciones como para ser regalado. Pareciera que no ha sido utilizado nunca. Ajá. Y las personas no les interesa que nosotros las mencionemos, sino que ellos lo hacen de corazón, por amor, a cada uno de los chicos que visitamos esta Nochebuena. 31 años llevamos saludando a los chicos del hospital, donde quedan los que están más delicaditos. Y es importante para nosotros poder saludar a la familia, que justamente en ese momento están, digamos, desconsolados. Claro. Y ahí estamos nosotros para darle palabras de consuelo, palabras de esperanza, donde ellos se sienten fortalecidos, teniendo la confianza de que Dios va a bendecir a sus hijos y puedan mejorarse lo más pronto posible. Pero, a ver, contanos cómo es esa experiencia, estar ahí, pasar, esperar la Nochebuena en el hospital de niños. Contanos cómo es, qué se siente, la vibración, esa vibra que tiene que haber en ese lugar, en ese momento. ¿Cómo es? Uno siente una satisfacción en el hecho de ver que las personas se sienten sorprendidas por ser visitados por un personaje que quizá no existe, pero que lo ven en ese momento. Y más que nada, ver de que ellos se sienten contenidos y se sienten, digamos, apapachados en ese momento que ellos tienen algún ser querido enfermito. Más allá de que nosotros visitamos maternidad, neonatología, hospital de niños, y cuando tenemos tiempo le damos a toda la sala, porque quedan los más delicaditos solamente en ese momento. Es una satisfacción inmensa que sentimos con mi esposa, que con ella decidimos pasar una Navidad diferente hace 31 años, y ya teníamos nuestros tres hijos mayores con nosotros. Mi hija menor desconoce totalmente lo que es pasar una Navidad donde no sea el hospital. No, no sabes lo que termina. No es una Navidad en casa. Pero es maravilloso lo que es, es maravilloso la verdad. ¿Cómo nació la idea de empezar con esto? Nació con un programa que nos invitaron en la iglesia a la cual asistimos nosotros, a hacer un programa que se llamaba Milagro de Nochebuena. Y entonces salió un personaje vestido de Papá Noel, salía una nena, en esa oportunidad era mi hija, que tenía seis años en aquella oportunidad, y realizamos ese programa. Después una periodista de Radio Nacional, con un programa muy bonito que tenía mucha audiencia, que iba hasta las dos de la mañana, nos invitaron. Y a raíz de esa invitación, yo fui vestido de Papá Noel, y entonces muchas llamadas telefónicas, nos regalaron 200 panes dulces esa misma noche, nos dieron otras cosas más, y decíamos, mi señor, ¿y qué hacemos con esto? Así que mientras decidíamos qué hacer con esto, nos íbamos a casa, y le digo a mi señora, no me cambio nada, andaba en una moto. Así que me voy vestido en la moto, cuando vamos saliendo de Radio Nacional, allí por calle Mitre, pasa un vehículo y da una rayada tremenda allí, se devuelve el hombre, y me pregunta si yo podía llevarle los regalos a su casa, y le digo, sí, sí puedo. Entonces, allí decidimos nosotros, aparte de ir a llevarle los regalos a este señor, decidimos ir y repartir esos 200 panes dulces en el hospital. Y entonces, a partir de allí, comenzamos a tener esa Navidad diferente. Y año tras año hemos venido recaudando amigos, que son los que colaboran con esta actividad que nosotros estamos realizando. Quiero decirles de que entre todos esos amigos, gente que ha colaborado, la comunidad en general, que ha ido poniendo su pequeño donativo en una cajita que teníamos en esta visita de niños que hemos tenido en estos días, ya llevamos invertido casi 30 mil pesos en juguetes y cosas que vamos a llevar al hospital. Recién me mandé un mensajito para avisar que llegaba un poquito más tarde, porque andábamos comprando unos bolsones de pañales que queremos llevar a Neonatología, al hospital de niños, que se los entregamos a las enfermeras, eso para que ellas lo dosifiquen como haga falta. Bueno, cómo ha ido creciendo, ¿no? Sí, sí, gracias. Y cómo ha ido sumando el aporte de mucha gente, ¿no? Sí, sí, la gente es muy buena. Más allá de las dificultades económicas que estamos pasando en nuestro país, la gente sigue siendo buena. Y lo importante de esto es que ellos tienen una creencia, ellos se sienten felices con esta actividad y, bueno, colaboran. Lo importante de esto, mis queridos amigos, quiero decirles que más allá de este viejo papá Noelia que está representando a ese personaje, quiero decirles que nosotros debemos dar gracias a Dios porque Él envió en una fecha, no es la real, pero mandó a su hijo, a Jesús, para que nazca en esta tierra, para que nosotros podamos tener fe, paz, paciencia, amor, y que lo podamos distribuir a otros también. Porque Jesús vino a nacer, a vivir y a morir por cada uno de nosotros y eso es lo que más debemos rescatar en esta fecha nosotros. Así es. Bien, y en este camino, papá Noel, me imagino que debe haber encontrado muchas situaciones que le han llenado el alma, que lo han gratificado y algunas donde dijo lamentablemente las cosas no están en mis manos resolverlas, se ha pasado por todo. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de todo este camino que usted ha transitado? Recién recordaba con un periodista radial que me estaba haciendo una nota, un caso de unos papás que estaban totalmente desesperados, porque la salud de su hijo, el médico, no les había dado muchas esperanzas. Entonces nosotros le dejamos un papelito donde está el Facebook, donde está el teléfono y todo, ¿no? Y entonces le dijimos, mirá hermano, nosotros vamos a orar, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios que él haga lo mejor por tu bebé. Avísame cualquier cosa. A los pocos días llama por teléfono el papá del bebé con una felicidad, una alegría porque ya había salido de terapia el bebé, que ya había salido de la sala y que ya estaba en la casa y que quería que lo vaya a ver. Eso a uno le llena el corazón porque uno lo poquito que puede hacer es hablar con Dios y decirle, Señor, haz lo mejor por él, por este niño, ¿no? Y bueno, eso nos ocurrió a nosotros también. Además, quiero recordar algo que nos pasó hace unos años atrás en el Hospital Marcial Quiroga. Allí vamos el día 25, visitamos pediatría y allí después saludamos las otras salas porque quedan dos o tres por sala nomás. Entonces entro a una de las salas y había un señor en cama que lo tenían atado de sus manos, sus pies y entonces cuando me ve entrar el hombre, yo iba con la enfermera, me ve entrar el hombre, se estremeció el hombre allí, ¿no? Habían dos señores más cuidándolo. Entonces me acerco al lado de él, lo saludo, le toco la cara allí, ¿no? ¿Cómo le va? Me dice, qué lindo que me haya venido a visitar. Y me dice, ¿me puede dar agua? Me dio cositas porque no le puedo dar nada. Entonces la miro a la enfermera y me hace señas que sí, que le dé. Había una botellita con un sorbete allí. Le doy, toma un buen poco de agua el hombre y me dice, gracias, me dice. No, es un gusto poder servirte, le digo. Y entonces me mira el hombre, estaba calmadito el hombre, me dice, ¿les puedo pedir algo? Sí, ¿qué será? ¿Me puede dar un beso? Sí, cómo no, le doy un beso en la frente y entonces el hombre vuelve a estremecerse y en un determinado momento hace un gran suspiro el hombre. Lo miro, quedó con los ojitos cerrados. Se había muerto. La enfermera que estaba en la puerta mirando todo, me dice, mire lo que estaba esperando, dice. Hace tres meses que estamos esperando que el hombre se corte, dice. Y justo en 25 de diciembre, viene y se corta. Los señores que estaban cuidándolo se abrazaron. Me abrazaron dándome las gracias. A mí me daba un apuro porque se me estrujaba el corazón ver al Señor ya descansando, ¿no? Y experiencias así he vivido muchas en estos 31 años. Claro. Pero más que nada, experiencias maravillosas, bonitas con los chicos, con los papás de los chicos. Y por sobre todas las cosas, dando gracias a Dios porque Él escucha nuestros rezos, escucha nuestras oraciones. Y Él hace lo mejor por quienes nosotros pedimos. Mirá, a ver lo extraordinario, porque estábamos hablando de algo parecido cuando vos llegabas. Lo extraordinario de lo que contás, es decir, cómo el hombre, en realidad, no sé si esperaba la Navidad, si tenía concisión o no. Esperaba una muestra de cariño, esperaba un beso, fíjate vos. Lo que necesitaba para partir. Seguro. Es lo que estábamos hablando recién sobre hacer un gesto, una devolución, un algo en estos días, por la persona que tenés al lado, porque no sabés lo que está necesitando, no sabés lo que está esperando. Y mirá, estás contado, una persona necesitaba un beso para irse. Fíjate vos que, a ver, no se quería ir de este mundo sin que alguien le diera un beso, ¿te das cuenta? Algo tan simple. Pero es maravilloso. Lo que vos decís, lo que vos contás, la verdad que pone la piel de gallina. Emociona mucho. Pero es así, vos sabés que es así. Siempre hago mía las palabras de un ancianito, donde él me dijo, si yo no sirvo, si yo no vivo para servir, no sirvo para vivir, dice. Así que yo creo que debemos tener una vida de servicio en todo momento, con cualquier persona, poder ser bueno con todos, intentando no fallarle a la gente y de ese modo nosotros vamos a lograr algún cambio. De todos modos, yo debo agradecer a toda la comunidad sanjuanina, agradecer a mi esposa que me sigue en esta locura, a mis hijos. Tan loca como vos. Sí, sí. Y su hijo tan loco como vos. Así que es una locura maravillosa. Es una alegría. Mi casa no se puede caminar ahora porque hay cajas, bolsas. De todo. Hoy llevamos ya los pañales, más bolsas todavía. Así que estamos preparando ya todo para que esta noche podamos... Papá Noel, y una anécdota risueña de los niños, porque los niños por ahí tienen en su inocencia alguna salida así que te hace reír, porque más allá de todas las experiencias lindas y bonitas que has vivido, debes tener de esas un montón. La expectativa que tienen todos los niños es mi barba postiza. No, así es un viejo que usa una barba postiza. Ah, y los tirones de barba. Entonces ellos vienen y me tiran la barba. Uy, no, es de verdad, dice. Entonces ellos mismos, después que ven de que ya es de verdad, me dan un abrazo. Pero más risueño que eso no he vivido. Lo interesante de esto es que siempre que he saludado a un chico, el chico quedó feliz, contento de poder... Acercarse a ese personaje que es vivo, que está... Anoche, anoche después de salir de un evento que tuvimos, fuimos a saludar a una nena. La nena ni sabía que iba a haber papá Noel por su casa. Yo ya tenía el regalo que ella había pedido, así que me lo había llevado al papá. Así que cuando me bajo de mi trineo, la nena expectante ahí, cuando me vio, qué alegría que le dio. Le pedí que no cruce la calle porque se podía sentar. Claro, para evitar algo. Pero me dio un gran abrazo de esa nena y entonces ella se sentía muy feliz y después me pidió que yo le ayude a abrir el regalo. Y yo con los nervios rompí todo allí, el papel, ¿no? Y entonces estaba el regalo que ella había pedido. Es muy satisfactorio poder satisfacer a los niños. La ilusión. Y ser protagonista de ese sueño. Por supuesto, por supuesto. Por allí uno dice, algunos dicen que es un personaje inexistente, pero que aquellos que lo realizamos lo vemos tan real y lo vivimos tan real junto a los niños. Y más a chicos como ustedes, que ya pasan los 18, 20 años, ¿no? Que alguna vez los tuve en brazos y hoy me traen a sus hijos para que me saluden y que yo los salude a ellos también. Bien, y papá Noel, ¿cómo pasa estas fechas que hace tanto calor con ese traje? ¿Cómo la pasa? Porque es una curiosidad de muchos. Claro, uno se acostumbra. Pero gracias a Dios ahora tengo una tela muy linda que pasa mucho al aire por allí. Pero vale el sacrificio. Yo no pienso en el calor. Por allí puede que esté transpirando, pero no lo siento. No, pero es lindo. Es con gusto. Es lindo, es con gusto. Con placer, con gusto. Y han pasado varios trajes, ¿no? Decías recién, ¿no? Sí, ya este es el traje número 12, 13. Ha probado todas las telas hasta que ha encontrado la ideal, más o menos. La que menos me gustó es la tafeta, porque no tendría una gota de aire. Ah, no, claro. Es más complicado. Y ese además está hecho por unas manos muy cariñosas, cercanas a usted, ¿no? Sí, esto lo hizo mi hija y hay otros que está para estrenar. Ah, bien. Y bueno, yo le agradezco a ella. Mi hija mayor es la que ella ha trabajado en esto. No es costurera, pero es intrusa y lo hizo. Sí, pero perfecto, lo ha hecho. Divino, ¿eh? Sí. Un amigo mío me hizo el cinturón. Este cinturón pesa casi 3 kilos, ¿eh? Ah, bien. Y tenemos que renovarlo porque ya tiene más de 25 años. Amigo, hay que decirle al amigo mío que voy a preparar el próximo. Así es, amigo. Vayan gestionando el próximo cinturón. Así es. Muy bien. Papá Noel, ¿y cómo viene la agenda para este día en particular? Hoy ya nomás voy a retirar algo que me van a regalar unos amigos para llevar esta noche también. Voy a Barcelona. Sí. Y me han invitado también para saludar a toda la gente que ellos han invitado precisamente para hoy, que son, creo que son los amigos que viven en la calle, que no tienen dónde estar. Entonces, hoy los han invitado y allí estaremos enseguida alrededor de las 13 junto a ellos. Y ya a descansar un rato porque la noche es larga. Estamos toda la noche en el hospital de niños, neonatología, maternidad. Luego bajamos a urgencia y ya después se nos acaba la noche porque vamos y si es que va uno de mis cuñados a acompañarme, vamos, comemos en una plaza o algo. Recién comemos a esa hora. Todas las noches comemos, todas las navidades, comemos alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Y ya nos vamos a descansar porque al otro día continúa la tarea. Ajá. ¿Y a dónde van a estar el 25 también? El 25 visito a algunos amigos que han colaborado también. Recién me acaba de llegar un mensaje de una nena que está con máquinas, que ella tiene internación domiciliaria y está camino hacia donde voy yo, que es a la casa de mi mamá, en la colita de las Chimas, allá frente al hogar de ancianos. Y vamos a visitar a esa niña, a otros amigos y ya nos vamos a la vía observatorio a saludar a los niños de ahí. Esa es una de las partes de los niños que hoy tienen más de 30 años y que me traen a sus hijos y otros traen a sus nietos para que nosotros les entreguemos cosas. Me imagino que entre los pedidos, bueno, usted se encuentra con cartitas con pedidos de juguetes de todo tipo, ¿no? Y también recién nos decía algo que me gustaría, algunos pedidos que por ahí los chicos en la inocencia, ¿no? Y en creer en Papá Noel también lo escriben, ¿no? También lo solicitan y por ahí... Vino un nene, viene un nene los otros días y me da la cartita cerradita y se acerca a mi oído y me dice, Papá Noel, léelo bien, me dice. La abro y pedía que todos los niños pobres puedan tener un juguete o amor y cariño solamente esa noche. Y después vino otro niño donde su cartita decía que quería que la mamá y el papá estuvieran bien, que no se pelearan. Otra cartita decía, Papá Noel, si podés, que mi papá vuelva a la casa. Y así, cosas que a uno lo emocionan y lo hacen vibrar por el hecho de que Papá Noel fue un... Este Papá Noel fue también un hijo sin papá. Porque algún día se fue, después volvió viejo, achacado y bueno, pero ¿quién soy yo para no perdonar? Así que, historias como esa, todos los años tengo. Entonces, yo lo único que quiero decirle a la familia, queridos amigos, Navidad es para que nosotros recordemos que Jesús nació, vivió y murió por cada uno de nosotros y por sobre todas las cosas para que nosotros podamos perdonarnos unos a otros por las diferentes cosas que hayamos vivido. No nos guardemos cosas feas en el corazón porque eso nos hace mal. Solamente nos va a ayudar a nosotros el hecho de perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, no importa. En cuanto nosotros perdonemos, no solamente nos vamos a sentir bien nosotros, sino que el otro también se va a sentir bien. Amigos queridos, el amor de Dios es con cada uno de nosotros. El Señor nos ama a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a los demás? Así que, queridos amigos, que Dios les bendiga. Que tengan una muy feliz Navidad y que podamos disfrutar a nuestra familia a lo largo de cada uno de los días que el Señor nos regala. ¡Oh, oh, oh! Felicidades para todos. Muy bien, muchas gracias Papá Noel, muchas gracias por visitarnos. Nos vamos con ese mensaje tan lindo que nos ha dado tan reconfortable a una pausa y de paso, no sé, me parece que nos trajo algo para nosotros. No sé, yo estoy esperando ver qué hay en esa voz. Claro, mire que también llevamos un niño dentro, en nuestro corazón. Ya volvemos, muchas gracias.